Muchas gracias María Fernanda, vamos ahora a dar paso a la ponencia de Manuel Kingman. La ponencia de Manuel se titula Trajines y cultura popular en el arte ecuatoriano. Manuel es un artista visual e investigador, tiene una maestría en antropología visual, es docente de la carrera de artes visuales de la católica, es doctorante, actualmente está cursando los estudios de doctorado en estudios culturales latinoamericanos, es profesor de la carrera de artes visuales, ha desarrollado proyectos artísticos y de investigación, investiga actualmente temas de visualidad y cultura popular y la relación entre arte contemporáneo y cultura popular. Participo en una investigación sobre arte ecuatoriano en la década de los 90, actualmente, como decíamos, el doctorado que está cursando actualmente es dentro de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, pésimo, redactado ese minisbe, no es culpa de Natalia, es culpa mía. Se repite, me vuelvo a repetir en las mismas cosas. Gracias. Bueno, yo les quería contar sobre una exposición que estoy curando actualmente. Esta exposición partió de un proyecto de investigación de aquí de la Católica que se llama una convocatoria a proyectos de investigación artística y curaduría que se llama Miselio, que bueno, algunos proyectos ya se hicieron con colegas que expusieron como sobre algunos temas y esta exposición se ha pospuesto hasta marzo. Entonces, esta exposición lo que hace es trabajar con la colección de la Casa de la Cultura. En un principio era una curaduría como mucho más pequeña, mucho más como un ensayo curatorial de alrededor de 30 obras y pues creció. Y bueno, yo también con el no dañado dejé que crezca y también por el interés de que esas piezas se muestren. La colección de la Casa de la Cultura tiene alrededor de 30 mil elementos, ¿no es cierto? Entre arte colonial, arte republicano, arte moderno, poco de arte contemporáneo, poco de etnografía también, tiene una pequeña colección etnográfica, pero no ha sido mostrada desde hace muchos años. No sé si serán ocho o diez años que esa colección ha estado como muy bien cuidada, eso sí, pero poderada. Muchas de las obras de esa colección han estado en algunas exposiciones importantes, por ejemplo, en Desmarcados, en el Centro Cultural Metropolitano. Recién algunas de las pinturas de Ramiro Jacome, de Nelson Román, estuvieron en la exposición de Cuatro Mosqueteros en el Centro Cultural Metropolitano también. Entonces, es una exposición que de todas formas ha circulado. Sus obras han circulado, pero no en su sede. Entonces, el reto que hemos tenido con Karen Solorzano, con la actual directora de los museos de la Casa de la Cultura, es volver a colocar esta exposición. Bueno, recién inauguraron también la exposición de instrumentos musicales, que de paso les invito a ir a ver. Y bueno, vamos con la primera. A mí lo que un poco quería partir es como, ¿por qué me ha interesado trabajar, nombrar esa relación como una relación entre las prácticas artísticas y la cultura popular, y no de pronto las prácticas artísticas y el patrimonio cultural inmaterial? Creo que en la relación que los artistas tienen con el contexto, con la realidad, hay una relación que a la vez es una tensión. Es una correpondencia, pero llena de tensiones, y muchas veces también llena de contradicciones. Pienso que esa mirar, mirar a la cultura, nombrar el término cultura popular, permite, por un lado, mirar como unas relaciones de poder que se dan entre el artista y quienes están siendo representados por los artistas, por las artistas, y también permite ver como hay una correlación entre la diversidad cultural y la desigualdad que nos atraviesa. Hay una relación directa. Pienso que la noción de patrimonio cultural inmaterial va por otro lado, es como más como relacionada con las políticas públicas, etcétera. Y bueno, pienso que estos dos conceptos sí tienen una limitación de pensar en lo que Jorge Gómez, Rendón, Sterman, otros autores, Catherine Walsh, piensan desde la interculturalidad como un proyecto, o sea, cómo estos conceptos pueden aportar. Y bueno, ahí el propio concepto de interculturalidad e interculturalidad de la crítica es mucho más productivo en ese sentido, de pensar cómo en unas sociedades tan jerarquizadas, con fronteras, que si bien se configuran, siguen estando presentes desde la colonia, desde la república, a lo largo de la historia. Entonces, bueno, yo para esta exposición trabajé con el concepto de Trajines, de mi padre Eduardo Kingman Garcés y Blanca Muratorio, porque pienso que es un concepto que aterriza esa noción abstracta de cultura popular, ¿no es cierto?, que es polisémica, que es compleja, que es como si uno cada vez que tuviera que ponerlo en el tapete tiene que sacar unos, hacer malabares para explicar desde qué zona geográfica está hablando, desde qué postura, con relación a qué autores, ¿no? Es un término que, bueno, fue desterrado un tiempo de debate, ahora se lo está volviendo a actualizar y a nombrar con sus limitaciones también. Y permite ver como esas interacciones sociales concretas, esos trajines entre la ciudad y el campo, esos flujos, hablar del mundo del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, permite como mirar y eso se aprecia, ya viendo toda la colección, se aprecia en el interés de los artistas. Es interesante porque yo he seleccionado como alrededor de 240 pinturas grabados, con énfasis en arte moderno, en el que se da una mirada hacia tratar de entender lo que somos también a partir de esas imágenes, ¿no? O sea, imágenes del mundo del trabajo, imágenes de pescadores, imágenes de lavanderas, ¿no? Es un tema que se repite muchísimo en varios artistas, el tema de las lavanderas, ¿no? Y, bueno, pues ahí también sería interesante trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, esta noción de trajines permite generar, me ha permitido generar una narrativa curatorial que da cuenta de ese acercamiento de los artistas a la cultura popular. He hecho un proceso de selección de las obras de la Casa de la Cultura, pero también he tratado de que esas obras estén acompañadas con archivo, con fotografías, con audiovisuales que no provienen de la colección y también con arte contemporáneo, ¿no? Creo que la inclusión de esas otras, de esos otros elementos, al menos eso voy a tratar que suceda, sirven para, por un lado, contextualizar esas obras, ¿no es cierto? No desde un punto de vista cronológico, sino contextualizar un poco, tratar de contextualizar cuál era la sensibilidad de la cual los artistas partían, pero también para problematizar esas miradas, ¿no? Entonces creo que muchas propuestas de arte contemporáneo al estar como dialogando con el arte moderno, al menos eso pretendo, van a servir para eso, para ver como una mirada crítica hacia esas formas de representación que se dieron en un contexto específico. Entonces, bueno, esos son los ejes, son varios ejes, son varios ejes que articulan, voy a hablar de algunos, ¿no es cierto? Regines entre la ciudad del campo, oficios, resistencias, levantamientos de opresiones, ritual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una exposición grande, tiene como 9000 metros la... Ajá, creo que voy a hablar porque acabo de ver el tiempo y parece que estoy volando un poquito más, ¿no? En esta primera, bueno, primero en la exposición voy a colocar como una... Antes de este primer eje que serían rostros, perfiles y miradas, es necesario como contextualizar de dónde viene la colección. Es una colección que es fascinante, pero como toda colección es desigual, ¿no? O sea, obviamente los primeros años de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? La Casa de la Cultura se creó en 1944 hasta los años 60, ves que hay una... Hay una entrada de obras a través de las obras que entran por el... Algunas que entran por el Mariano Higuilera, otras que entran por... Me imagino por la propia donación de los artistas, ¿no? Aparte de la figura de Benjamín Carrión, acordémonos que en la Casa de la Cultura estuvieron involucrados muchísimos artistas, muchísimos intelectuales que en un principio se metieron como pues de lleno en este proyecto, ¿no? Eduardo Kingman Rufrío era... Fue director de los museos muchísimos años, por poner un ejemplo, Eduardo... Guayasamín también fue... Fue director de la Casa de la Cultura en los 60, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay como esa... esa contextualización, ¿sí? también que permite como ubicar las omisiones, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué hay tan pocas artistas mujeres? ¿Por qué... ¿Por qué hay... hay énfasis en ciertos artistas, ¿no es cierto? ¿Por qué otros artistas, otros artistas no están en la colección, ¿sí? Entonces, son esas preguntas que quiero colocar ahí, ¿no? En la segunda parte entro a una... o sea, ubicando como las... las obras, hay muchas... muchas representaciones sobre... sobre niñas, sobre mujeres cuidando... niñas cuidando a otros niños, otras niñas, mujeres cuidando a niñas, ¿no es cierto? Es una representación que se reitera desde Mideros, Casadio, Kingman, ¿no es cierto? Tienes esta... esta... esta imagen del beso, Guayasamín, Galesio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también quiero como relacionar esa obra con la... con la obra del colectivo Llama, bueno, que todavía no les he hecho la propuesta, pero está pendiente de hacerla, que trabajan sobre las parteras, ¿no? Pero también mostrar con archivos que muestren como la... la situación... la situación de pobreza que se vivía... se ha vivido gran parte de nuestra historia y... y pues bueno, o sea, temas como la desnutrición infantil que... que hasta ahora resuena, ¿no? Estamos... estamos en... justamente en la zona de Cotopaxi donde la Universidad Católica trabaja en proyectos de vinculación, yo también trabajo ahí, ahí es la zona más... con mayor desnutrición actualmente, ¿no? Ahí vemos como... Entonces, también la idea de que esos contenidos que son del pasado puedan conectarse con lo que nos sucede aquí y ahora, ¿no? En la línea de lo que decía Mayra. La parte como... en esta parte de Trajines y la Ciudad del Campo de pronto podemos pasarle un poquito para no cansarnos entre las... entre tanta... de tanto cuadrito. Sí. Eh... Bueno, esta parte de rostros, perfiles y miradas es justamente estas... estas imágenes, ¿no? Que son como muy... muy similares de pronto esos... esos regímenes de representación de los que nos hablaban... hablaba María Fernanda Troya que de alguna manera como que homogenizan, ¿no es cierto? En esa categoría de indio a una población que es diversa, ¿no? Pero a la vez hay diferencias, hay cambios, también hay posturas en esa... en esa mirada, ¿no? Pensemos que en ese momento y eso hay que acordarse, ¿no es cierto? Que en ese momento cuando estos artistas producen estas imágenes era un momento de... de fuerte disputa política y estética entre sectores conservadores y... y sectores de izquierda, ¿no? Que... que para los sectores conservadores era literalmente la raza vencida, era... se recalcaba en la inferioridad, la única forma, la única salida es el mestizaje, ¿no? Entonces, estas imágenes, claro, tienen esa... esa visión problemática propia de esa época, pero a la vez son como... como reacciones también políticas por... por mirar a esos sectores, ¿no es cierto? Por reivindicarlos, ¿no? Obviamente, ya... ya lo... el momento fuerte del realismo social 1936 hasta 1944, 48, hasta los 50 incluso, luego va mostrando signos de agotamiento y esa... ya se convierte en un gesto repetido, ¿no es cierto? De... de estereotipación, Igual no se puede negar esa... esa estereotipación que también se da en esas imágenes, ¿no? Sí, la siguiente. Bueno, hay las imágenes también de salas de todos los... de todos los costumbristas de Pinto, ¿no? Es que son parte de la colección de la Casa de la Cultura. No hay imágenes de Juan Agustín Guerrera que creo que es un contrapunto también con esa mirada de otros... estos otros costumbristas, ¿no? Tiene como... hay otra... hay otra sensibilidad en sus representaciones y hay también un sentido más político que no solo estaba respondiendo a ese régimen de representación, sino que estaba como planteando una... algo distinto, ¿sí? Entonces, estas... interesante también estas imágenes, por ejemplo, hay muchas... muchísimas imágenes de diferentes artistas que son estas figuras como... como esperando algo, ¿no? Nos podemos preguntar ¿qué? esperando algo, están actividades de pastoreo, están esperando reaccionar frente a algo, no sé, pero hay muchísimas de estas, ¿no? Y creo que dentro de esa línea también está el carbonero de Kikman, ¿no? También estaría dentro de... No sé, es como... es como... bueno, como ha hablado Trinidad Pérez, es como una... una calma, pero es una calma que... de la que va a surgir algo, ¿sí? Una reacción frente a... frente a qué, frente a esas condiciones de opresión, no sé, ¿no? Pero... y también en esta serie también voy a colocar Calle 14 en diálogo con la obra de un artista contemporáneo que se llama Patricio Ponce que hace una relectura de la Calle 14 en distintos contextos de Quito. ¿Sí? El tema de la... el tema de la... de la... de la fiesta, de la... sí, el tema del ritual, de la fiesta, de la religiosidad, ¿no? Hay ese cuadro maravilloso de... Uy, al menos, ojalá que esté. Hay que ver también. Y hay también una colección como muy importante de... de Piedad Paredes, ¿sí? Y ese... ese cuadro... ese cuadro sobre... sobre Salazaca es bellísimo, que también van a... van a ver, ¿no? algunas colecciones, pero es como... esa... esas... esas obras de Piedad Paredes están ahí porque la familia donó a la Casa de la Cultura, ¿no? no porque haya habido como un... un interés en rescatar, ¿no? de su... 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 su legado. Pero bueno, algunas de las obras de Piedad Paredes también van a estar en la exposición. Hay una obra de Pedro León y también lo poco de... de... de la colección etnográfica que tenemos, ¿no? En un principio también yo... yo... yo quería como... incluir... eh... incluir... eh... parte de la colección etnográfica del... de... que está en el Pumapungo, ¿no? ¿no es cierto? Que también es una colección maravillosa que... que también está guardada, ¿sí? Y claro, ahí podemos preguntarnos por qué no tenemos un museo de... donde... donde podamos como... como mirar esos... esas estéticas, ¿no? O sea, esas colecciones salen para exposiciones puntuales, está muy bien conservada, eso no se niega, pero... ¿cómo nos estamos relacionando con ese legado? Si hablamos de patrimonio, este es un patrimonio invisible, este de aquí, al igual que lo es el patrimonio que está guardado en el Pumapungo, ¿no? Entonces... ¿sí? Entonces, bueno, algunas preguntas centrales, ya justo para entrar a los cinco minutos. Bueno, la pregunta central sería ¿cómo estaba presente la noción de cultura popular en el arte ecuatoriano? ¿Cómo se han relacionado los artistas, los artistas con la vida cotidiana, la fiesta y la revuelta? ¿A través de qué? Y estas preguntas son más como en otro sentido, ¿no? O sea, como preguntando también cómo hacer esas obras, o sea, cómo esas obras producidas desde una época, desde una cierta sensibilidad, puedan como ser contemporáneas, puedan ser como, puedan hablarnos en el presente, ¿no? Entonces, ahí es como a través de qué narrativa sería una pregunta y relaciones entre arte moderno, arte contemporáneo y archivo, contextualizar esas imágenes artísticas, de qué manera situar la sensibilidad y posturas políticas de los artistas, de las artistas como parte de una época específica, ¿no? Pero también cómo problematizar su mirada como parte de un régimen de representación que estereotipe y racializa también a la otra edad, ¿no? Yo creo que para una exposición, eso es que la Casa de la Cultura es una institución precarizada, la más precarizada y actualmente muchísimo más. Me parece que en el anterior año, sin recorte actual, tuvo, todos los museos tuvieron 14 mil dólares de presupuesto en el año, para todo, no solo para la sede matriz, sino para todos los museos, ¿no? Entonces, bueno, esta exposición va a tener al auspicio del Consejo Provincial y de esa manera se va a poder montar todos los gastos que hay que hacer en ese sentido, pero hay todavía un reto educativo que es como, que vendrá luego, ¿no? Que es algo que lo vamos a trabajar luego, que es cómo generar mediaciones, talleres, proyectos educativos que trabajen con diversos públicos y comunidades, o sea, cómo generar un encuentro activo con la muestra, ¿no? O sea, no como generalmente se hace con los maestros del arte moderno, con los, ¿no es cierto? De tener una relación pasiva con esos cuadros, ¿no? O sea, cómo puedes generar pensamiento crítico que permita que esas miradas entren en diálogo con las miradas presentes solo es a través de proyectos educativos, creo yo, y bueno, en ese sentido también sería necesario generar como espacios de reflexión con las comunidades, con las lavanderas, por ejemplo, con los pueblos y nacionalidades representados y eso, bueno, ese es un proyecto grande, es una exposición que va a estar cuatro años, entonces, hay tiempo, ¿no es cierto? Hay que ver las formas de hacerlo, ¿no? También, cómo incorporar como autorepresentaciones, ¿no? O sea, cómo producciones actuales de pueblos y nacionalidades que entran en diálogo con esas obras, con esas miradas, ¿no? Y sí, o sea, es como situar y problematizar es como uno de los retos, ¿no? Otras artistas que puedan entrar, ¿no es cierto? Actualmente el presupuesto nos va a dar para que estén como alrededor de 12, 14 artistas contemporáneos, contemporáneas, pero, claro, o sea, los contenidos de la muestra creo que sí dan para ir por un poco más allá, ¿no? Tener otros encuentros, hay otras obras que en un principio pensé incluir, pero temas presupuestarios pues no lo permiten. Entonces, bueno, ese es el proyecto me imagino que entre marzo y abril lo estaremos cerrando, lo estaremos exponiendo y, bueno, dese una vuelta por la exposición de instrumentos musicales como Cuña, yo no la hice, ¿no? Eso fue un proyecto de la Casa de la Cultura, pero está muy interesante la relectura que dan a ese espacio, ¿no? Esta muestra está en el ala sur, esta muestra va a estar en el ala norte de los museos de la Casa de la Cultura. Eso, gracias. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.